Como una gran campeona y como el ejemplo para todos los deportistas jóvenes que hay en España. Son las palabras del español Javier Hernández sobre su novia Mireia Belmonte, a quien vio ganar el oro en los 200 mariposa en los Juegos de Río. Un triunfo que casi se pierde. Sí, por eso, por el transporte, desde que no estuvieron tres horas en el aeropuerto tirados, luego otra hora más está la Villa Olímpica, otros 45 minutos en la piscina, con lo cual casi cinco horas para poder ir a verla competir. Al final llegué y, bueno, pude disfrutar de estar un momento allí con ella cuando acabó la competición y encantado de la vida. A ver, a mí novia ganar, pues es lo máximo. Por eso este asturiano cree que Mireia es la mejor representante de los valores del deporte español. Es algo increíble, es un ejemplo que se tenía que poner en todos los colegios para que los niños vieran que no hace falta llevar ni crestas de colores ni gorros hacia atrás para ser un buen deportista y yo creo que es la imagen del deporte español ahora mismo. Hernán es uno de los miembros del equipo español de CAC4 de Piragüismo y junto a los gallegos Rodrigo Germade y Oscar Carrera, el vasco Íñigo Peña, lucharán por una medalla los días 19 y 20 en los Juegos de Río.